Hola, hola. En el video de hoy voy a mostrarles esta promoción de Saba que ya se encuentra en tiendas departamentales y que te regala un espejo con luz LED. Es de Agatha Ruiz de la Prada y es una edición limitada. Dice llévalo a todas partes y úsalo aunque esté oscuro, tiene luz LED. Trae 20 toallas y el espejo LED. Vamos a abrirlo y les voy a mostrar cuántos espejos hay diferentes. Son estos cuatro. A mí el que más me gustó fue el que trae el corazón rojo. Precauciones. Número 1. No lo pongas en un ambiente húmedo o semi-húmedo. Número 2. No lo uses cuando te des una ducha o un baño. Número 3. Cárgalo por completo cuando lo uses por primera vez. Normalmente tarda cuatro horas en cargarlo por completo. Número 4. El espejo es de vidrio. Y pues número 5, que aquí es número 3, no es un juguete mantener alejado de los niños. Y aquí vienen las especificaciones del espejo. Y dice que se controla por medio de un botón encendido. Nada más por si lo quieren ver, tiene un precio de 60 pesos este paquete de estas toallas. Voy a abrirlo. Y pues realmente lo compré por el espejo, para ser sinceras. Viene muy bien sellado. Voy a ver si lo puedo abrir con una mano. Por 60 pesos. Está muy bien. Ya les había dicho que si ustedes no usan estas toallas, pueden donarlas, pueden regalarlas, pueden venderlas. Ustedes saben o las pueden probar con quien quiera. Es algo que les gusta. Trae un paquete con 20 toallas. Dice que son toallas largas, con alas, para flujo súper abundante. Les trae el espejo. Probablemente no traiga carga y trae su cable USB. Voy a ver si trae poquita carga. Vamos a ver si trae poquita carga. En la parte de atrás dice Saba, producto promocional. No puede ser vendido por separado. Trae muy poquita carga, pero era lo importante ver que jalar. Voy a ponerlo a cargar durante 4 horas. Y a ver qué tal funciona su luz. La verdad, por el precio está súper bien. Está muy bonito. Y está de muy buena calidad para hacer un regalo. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustaba esta promoción, corran. Para que elijan el espejo que más les guste. Yo la verdad, pues, me incliné por el de corazón rojo. Se me hizo muy bonito. Pero también, todos están muy bonitos, la verdad. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.